Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Isaías capítulo 43, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes, juntos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Zeba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. En el Oriente daré tu generación, y en el Occidente te recogeré. Diré al norte, acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego, que tiene ojos, y a los sordos, que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Qué de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense, oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, a uno de los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y celdas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilos quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las tierras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque haré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saceaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio puntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por lo propio a Israel. Vamos a orar. Que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. ¿Para qué envió Dios la palabra? ¿Para qué envió Dios la palabra? ¿Para qué se tomó el trabajo de enviar su palabra? Para que nosotros la escuchemos y la obedezcamos. Si no, no tiene sentido la palabra. Si no, la palabra no tiene propósito. Pero dijo el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual yo la envío. Entonces oraremos para que esa palabra en nuestra vida se cumpla, se dé. Eso es la salvación y esa es la vida eterna. Clangremos por nuestro espíritu. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es la verdad, Jesús. Tu palabra es la que vivifica, tu palabra es la que abre los ojos. Tu palabra es la que trae la vida, Señor, y tu palabra es la que produce que en nuestro interior corran los ríos de agua viva, Señor. Tu palabra es la verdad, tú no has mentido, ni mientes, ni mentiras, sino que tu palabra se cumple, Señor, siempre. Ora para que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Hoy, aquí en nosotros, en Diego, Señor, en el Pastor Clínico, Padre celestial, en Marta, Señor, en cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Que tu palabra se cumpla en nuestra vida. Ora con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, ¿cómo es Dios? Lo que nosotros vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es Dios. ¿Qué significa que Dios es Dios? Mucha gente cuando escucha la palabra de Dios está pensando que es como si fuera un atributo, ¿sí? Cuando piensan que Dios es Dios dicen, no, Dios es Dios porque Dios es grande, porque Dios es omnipotente, porque Dios es el creador, porque Él es el todopoderoso, porque... No, 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 no. Esos son los atributos de Dios y por eso dice en la vida Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios... Pero, ¿qué significa ese nombre, Dios? Dios significa aquello a lo cual yo rindo mi vida. Y mire cómo es Dios, porque Dios, por ejemplo, en su autoridad o en su soberanía creó los cielos y la tierra con su sola palabra. Él dijo y fue hecho. Sea la luz, hágase el mar, broten de la tierra las plantas, del mar haya peces y fue hecho. Su palabra, cuando Él da el mandamiento, se cumple. Pero mire la particularidad de su relación con el ser humano, porque la palabra de Dios en el ser humano no se cumple sin la voluntad del hombre. O sea, que aunque Dios es Dios, da la palabra y la palabra solamente va a encontrar respuesta en el corazón de las personas que decidan qué? Obedecer. ¿No le parece eso como increíble? Porque Él podría obligarnos, por ejemplo, a creer. Si Él tomara esa autonomía, si Él dijera, pues yo soy Dios y como yo quiero que nadie se pierda, hay una gente que piensa así, hay unos teólogos que piensa así. Entonces, ¿Dios por qué no nos obliga a creer en Él? Y Él podría hacerlo, que todos crean, que todos crean en mí para que todos se salven. Pero Dios no hace así. Por una razón, el amor no se obliga, sino no es amor. Si nosotros realmente, de nuestra propia voluntad, yo no sé si usted cuando canta las canciones entiende lo que está cantando. O le pasa como en el grupo etíope, ¿no? Que le preguntó, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le digo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Sí? Nosotros decíamos hoy, yo quiero llenarme más de ti, yo quiero rendir mi corazón, yo quiero ser para ti como un perfume a tus pies. Y está recordando la porción del frasco de alabastro de la mujer que derramó el frasco de alabastro. Fíjese que en esa porción hay dos personajes. Uno es Simón, que es un hombre falseo, religioso, que no es indiferente a Jesús. Este hombre lo invitó a su casa a comer, porque está pensando, él es un rabí, él es un maestro y yo quiero aprender de él. Y hay una mujer, que es una prostituta de mucha fama, que viene y llega un frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y Simón piensa inmediatamente, si este supiera quién es la clase de mujer que le está tocando. Y Jesús tiene que imprecar, tiene que regañar a Simón. Dice, venga Simón, cuando entré a tu casa, ¿qué? No me besaste. Cuando entré a tu casa, no lavaste mis pies, no me recibiste. Sí, yo sé, me estás recibiendo en tu casa, pero tú no estás dándome el lugar que esta mujer, con toda su indignidad, me está dando. ¿Sabes qué? De ella se tendrá memoria, no solamente este siglo, sino en el periodo. Fíjese, fíjese que no es la cuestión de creer en Dios. Toda la gente cree en Dios. En Colombia tiene que estar muy tostado, tiene que la persona estar muy, muy... Además, la mayoría de veces que la gente dice que no cree en Dios no es tanto una cuestión real, sino una cuestión de esnovismo, una cuestión de querer mostrarse, entonces para que Dios no se hace, no, yo sí no creo en Dios, yo soy ateo. Es más como una cuestión de un ego ahí tonto para hacerse notar. Pero normalmente, en Colombia, toda la gente cree en Dios. Y normalmente la gente que asiste a una iglesia cristiana, todos creen en Dios. Sería muy raro una persona cristiana, una persona que llega a una iglesia y no cree en Dios, a no ser que sea invitado. Pero déjeme decirle, de la gente que cree en Dios, no todos han recibido la vida eterna. No todos han recibido el evangelio. No todos están viviendo el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Ustedes están en el nuevo pacto, o sea, ¿qué están en el nuevo pacto? ¿Sí? Hay dos pactos en la Biblia, ¿no? Antiguo pacto, primer pacto y nuevo pacto. No sea tímido, quieren estar en el nuevo pacto, ¿sí? Lo mismo es que todavía no, no importa, me encanta su honestidad. Pero miremos, ¿sabe usted qué es el nuevo pacto? ¿En qué consiste ese pacto? Yo, por ejemplo, hago un pacto con ella y digo, mire, si usted viene a las tres, vamos al estadio y le pago la boleta. Si la persona no llega a las tres, chao, no hay pacto. Ella le cumplió el pacto. Si yo hago un pacto en mi matrimonio, me encanta que vayan a ser parejas, porque ustedes saben, ¿no? La mayoría de dificultades que se presentan en la vida de fe no es porque Dios falle, es porque como pareja estamos fallando. Y eso es lo que Satanás utiliza como obstáculo para que nosotros no vivamos la vida de fe. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Proveemos algunas herramientas para solucionar esto, para que no se convierta en un obstáculo en la vida de fe. Yo lo invito a que invite muchas parejas, porque muchas parejas tienen necesidad de eso, ¿no? Entonces, usted piense, ¿cuántas parejas conoce? Y de esas parejas se conoce, sí, voy a invitar a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado, a esta persona a la que tiene problemas, vecino, que tiene problemas, que con la esposa o se aman más, para que se amen más. Pero va a ser la oportunidad para aplicar el evangelio a través de una situación personal. Entonces, el pacto, si yo no sé cuál es el pacto, ¿cómo voy a vivir el pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Miremos un momento, Hebreos. Y yo creo que usted siempre piense que ahí está, ¿no? En Hebreos es el nuevo pacto escrito muy bien. Y mire, dice el nuevo pacto, pero ese pacto ya estaba escrito en Jeremías, Hebreos, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, ¿qué? Mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Alguna gente está diciendo que nosotros estamos haciendo la continuación del pacto de Moisés. Y se están convirtiendo en judíos. No, no, no han leído el libro de Hebreos. Nosotros estamos en el pacto de Moisés, que es el primer pacto. Nosotros estamos ahora, ¿qué? En un mejor pacto. Y dice la Biblia, el diurno de Hebreos es muy claro en eso. Establecido sobre mejores promesas, con un mejor sacerdocio, con un mejor sacrificio, con una mejor sangre. ¿En qué consiste ese pacto? Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjense que el pueblo de Israel no quiso guardar el pacto. Y obviamente un pacto es entre ¿cuántos? Entre dos. Entre dos. Pero el pueblo de Israel no quiso. Y entonces dice la Biblia, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Primera parte del pacto. Léanlo todos. ¿Qué? Muy bien. Marta, leelo duro ahí atrás. ¿Cuál es la parte del primer pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Yo no sé si esté mejor en otra versión. Dios hablado hoy. ¿Cómo dice Dios hablado hoy, por favor? Versículo número dos. ¿Qué es tu nombre? Henry. Henry. Versículo número diez. No, no, no. Solamente el versículo... El versículo... Diez. Diez. Sí, señor. La alianza que haré con Israel desde aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Ok. Es que, desafortunadamente, en muchas de las versiones la palabra Torah la traduce por ley. Entonces, pero realmente la palabra Torah no significa ley. La palabra Torah significa instrucción, camino, enseñanza. ¿Qué va a hacer el Señor en el nuevo pacto? ¿Qué dice ahí? Cambiamos un momento la palabra ley, ¿sí? Créanme... Ustedes, pues, pueden revisar. Pero, créanme que... O sea, hay gente en Google y datos, dice... ¿Qué significa Torah? Y le va a decir... Torah significa instrucción. ¿Sí? ¿Qué dice, Marta? Pasatelo en el lenguaje actual. Dicen... Por esto, por eso, este será un nuevo pacto en el propio Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y, bueno, muy mala traducción. Porque ahí no está hablando de memoria. ¿De qué está hablando? Corazón. De corazón. De corazón. Yo sé que usted se sabe de memoria, por ejemplo, el himno, el himno nacional. ¿Sí? Oh, gloria. Oh, júbilo. Oh, júbilo. Oh, júbilo. Oh, júbilo. ¿Qué significa inmarcesible? ¿Cuántos saben aquí qué significa inmarcesible? ¿Se da cuenta? Uno se lo sabe de memoria, pero realmente no sabe qué significa. Inmarcesible significa que no se marchita. Entonces, no es lo mismo tener la instrucción del saber, la instrucción del Señor de memoria. No está hablando de la memoria. ¿De qué está hablando? ¿Qué diferencia hay entre la memoria y el corazón? La memoria es algo que se sabe intelectualmente, pero lo que está en el corazón es algo que qué? Que se vive, que se siente, que se cree, que se experimenta. Porque cuando nosotros podemos tener la instrucción del Señor en el corazón, ahí mismo lo dicen hebreos, en la casa de hebreos, dice, ya nadie tendrá que decirle al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo amo esta iglesia, sobre todo por los niños, ¿no? Estuvo el hijo de Daniel, en la iglesia andamos una clase. Yo sé que el hijo, por ejemplo, del pastor Clímico también tiene, y sé que los hijos de ustedes también, ¿saben qué? A ellos nadie tiene que decirles que conozcan al Señor, porque inclusive lo aman más que muchos de los adultos de la iglesia. Y anhelan, y desean, y yo veo a Mateo, a Mateo recibiendo a la gente de la iglesia. Y hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y eres un personaje, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bien. Él era titriona en la reunión que estábamos haciendo, pero ¿por qué lo hace? Porque él ama al Señor. Porque ya nadie tiene que enseñarle. Él tiene la instrucción del Señor en su corazón. Dice la Biblia ahí en Hebreos, ya no en tablas de piedra, sino yo escribiré, yo escribiré. El mismo Señor se encargará de escribir las leyes en su corazón. Entonces, nosotros ya no vamos a actuar porque, ¿usted entiende? La ley está sobre el papel. La ley es una cosa que nos da temor. Si yo no la cumplo, me fiego. Sí, la ley es la que me van a castigar. Pero cuando es la instrucción en el corazón, es lo que yo quiero vivir. Es lo que anhelo vivir. Es lo que deseo vivir. Mire, el Señor le puso dos caminos al pueblo de Israel. Le dijo, mira, aquí les doy una instrucción. Si ustedes quieren vivirla, saben qué va a pasar con sus vidas. ¿Saben qué voy a derramar yo? Bendición. Vida eterna. Guarden mis leyes, guarden mi palabra, guarden mi instrucción. Yo lo que quiero es bendecirlos a ustedes. Yo lo que quiero es hacer pasar todo mi bien delante de su rostro. Yo lo que quiero es amarlos. Yo lo que quiero es que sus vidas sean transformadas. Yo lo que quiero es que el enemigo no pase por usted. Como comienza esa porción de Isaías. Cuando pases por el agua, ¿qué? Yo estaré contigo. Y si por el fuego, ¿qué? No te quemará. Esa es la promesa de él. Pero para poder cumplir esa promesa, ¿qué se necesita? Porque a todo el mundo le encanta esta porción de Isaías. Mire, yo traía una predica. Yo había preparado la predica. Ya sabía que venía hace más o menos como un mes. Pero el Señor esta semana me cambió la predica. Porque nosotros estamos leyendo Isaías en la oración de madrugada. Y cuando yo estaba leyendo Isaías el miércoles, ¡ah! Esta palabra atravesó mi corazón porque nunca la había leído. Nunca la había leído. Yo la he leído muchas veces. Hemos leído Isaías este año que pasó como unas diez veces. Porque yo estoy predicando Isaías. Entonces, en la oración de madrugada solamente hacemos leer Isaías. Entonces, hemos repasado Isaías diez veces. Pero yo nunca, nunca esa palabra había atravesado mi corazón. ¿Cuál palabra? No la de que cuando estés contigo no te alegarán las aguas y que yo te protegeré. No, no, no. Ya le voy a decir cuál es la palabra que me atravesó. Yo dije, ¡uy! Yo tengo que enseñar esa palabra. ¿Sí? Para que no pierda la frescura, pues la voy a dar en... Tengo que darla también en el cuente largo. Pero... Pero mire que nosotros... ¿Qué tiene que cumplirse para que nosotros, para que su bendición esté en nuestro corazón? Que nosotros, ¿qué? Nos dispongamos. O sea, que nosotros digamosle, Señor, yo quiero. Eso significa recibirle. Nosotros estamos diciendo que yo te quiero recibir. Sí, de verdad. Estamos hablando de verdad. Yo quiero que tu instrucción esté en mi corazón. Yo quiero que tu palabra sea mi vida. Yo quiero vivir por tu camino, que no son mis caminos. Yo quiero estar en tu bendición. ¿De verdad quiere eso? ¿O usted quiere andar en el camino de Satanás, pero saboteándose a sí mismo decir, Señor, yo quiero, te adoro, te alabo, pero yo sigo por el camino de Satanás. Pero tú me atraes y tú me caes bien, pero yo quiero seguir por el camino de Satanás. Porque déjame decirle, en el camino de Satanás, el Señor dijo, yo pongo camino de bendición y de maldición. Y en el camino de Satanás, ¿sabe qué vino a hacer Satanás? A hurtar, matar. Y usted no puede esperar menos del diablo, porque además él no puede hacer bien. Inclusive que bien le sirve. Ni siquiera que le sirve bien, porque su naturaleza, su naturaleza es mala. Él quiere robar, hurtar y eso. Y entiende que nosotros estamos también mal si nosotros decimos, Señor, tú me agradas, Señor, yo te amo, yo quiero ser como un perfume a tus pies. Pero siguiendo el camino de quién? De Satanás. De Satanás. No puedo. La palabra arrepentimiento significa cambiar de camino. Entonces, la primera parte del primer... ¿Está usted en el nuevo pacto? O sea, ¿usted realmente quiere que el Señor escriba su instrucción en su corazón? O sea, ¿usted quiere empezar a vivir la vida que Dios está ofreciendo? Esa es la primera parte del pacto. Y después dice, pondré mis leyes en la mente, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por qué? Seré a ellos por Dios. Fíjese. Fíjese. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios del cielo y de la tierra, porque Él creó los cielos y la tierra. Dios es Dios inclusive de Satanás, porque Él creó a Satanás. A los ángeles que cayeron, Dios los creó. A los ángeles que permanecieron, Dios los creó. Al pueblo de Israel, Dios lo creó. Al mundo, a la humanidad, Dios lo creó. Pero es diferente que Él sea Dios, a que Él sea ¿qué? Mi Dios. Porque Dios es lo que gobierna mi vida. ¿Qué gobierna su vida? ¿Qué es lo que está dirigiendo su vida? ¿Qué es lo que lo hace levantarse, acostarse, vivir? ¿Por qué vive? ¿Por un dinerito? ¿Por cuidar a sus hijos? Entonces sus hijos son su Dios. Y fíjese que le estoy hablando de un Dios malo ahí. Hay gente que su vida es un perro y entonces vive por un perro y por consentir a un perro. ¿Cuál es su Dios? Su perro. Hay gente que su Dios es el fútbol, entonces ¿por qué vive? ¿No por mi equipo del alma? Entonces su Dios es el fútbol. Hay gente que vive por, no sé, por Netflix, por ver películas. Hay gente que vive por jugar juegos de video. Hay gente que vive por la droga. Hay gente que vive por el alcohol. Hay gente que vive por el sexo. Hay gente que vive por su familia. Hay gente que vive por su esposa, por su esposo. Hay gente que vive por el partido político. Hay gente que vive por el estudio, por el dinero, por la fama. ¿Eso es qué? Su Dios. Conmigo un momento. Conoces el capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben, ¿no? Muchos cristianos se burlan de la gente de la religión porque adora figuras. Usted no sabe qué son los dioses y se burlan. Y resulta que ellos tienen ídolos peores en un lugar peor. Porque la persona por ejemplo tiene un ídolo en su, en un altar que le ha hecho en su casa. ¿Pero saben dónde son los peores ídolos? Los que uno tiene en el corazón. Porque en el altar al final, pues, viene un gorgojo y se los come. O se prende la vela que le tienen y se queman. O vienen los ladrones y se los roban. Pero en el corazón, ¿quién? ¿Quién los saca de ahí? ¿Quién los puede dañar en el corazón? ¿Quién los puede destruir en el corazón? No, solamente usted puede derribar los ídolos que usted permitió levantar en su corazón. Y si usted no quiere derribarlos, Dios no lo va a hacer. Siendo Dios. Dios le puede enseñar, exhortar, animar, decir, oigan, venga. ¿Pero usted por qué está adorando a esos dioses? ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 5? Dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fordicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. Pero inclusive, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Por eso Jesús dijo, el que ama a padre y madre, hermano y hermana, hijo o hija, más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Inclusive podía ser el ministerio, podía ser la iglesia, podía ser a los hermanos. No, yo amo las almas. No, viejo. Fíjese que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? No, 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 no dijo, Pedro, ¿amas a las ovejas? No, no. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Entonces, cuando dijo, sí, entonces pastorea a los hermanos. El requisito para pastorear es, ¿qué? Amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, nosotros debemos que Él sea nuestro Dios. Todo esto es, ¿qué? Idolatría. Todos los ídolos que hay en el corazón. Hay una particularidad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la iglesia, yo hablo de, yo hablo más cómodo aquí en Kennedy que en Puente Largo. Porque en Puente Largo, como los conozco, en Puente Largo dice, ay, sí, me está echando bailas. En cambio, aquí no con los cuadraditos puedo despacharme diciendo tonterías, ¿sí? Pero miren, Puente Largo, hay gente que ama el dinero. Hay gente que ama a los hijos. Pero jamás he visto a nadie en Puente Largo diciéndole a la cuenta del banco, por favor, tengo esta necesidad, ayúdame, por favor, cuenta del banco, cuenta del banco, yo te suplico por mis hijos que no se desvíen cuenta del banco. Y sin embargo, aunque ellos saben que eso no es Dios, sin embargo, toda su vida está girando alrededor del dinero. Y la bendición de Dios la cambiaron en maldición, porque el dinero sirvió para que se perdieran. Cuando no tenían, cuando estaban en necesidad, entonces ellos buscaban a Dios con todo su corazón. Y apenas Dios les ha prosperado, ¿saben qué? Lo olvidaron. Dios sí desea que nosotros estemos bien. Dios sí desea que nosotros tengamos. Dios sí desea abundarnos. Él lo dice en su palabra. Pero ¿saben cómo Él ve toda la abundancia de la vida en la añadidura? Él sí quiere que usted tenga un buen hogar. Sería raro que yo orara aquí, Señor, yo sé que ayudamos a no querer tener un buen hogar. Señor, ayudamos a no querer tener dinero. Señor, ayudamos a no querer tener salud. No, 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 no. Él quiere. Él quiere que usted tenga salud. Él quiere que usted tenga un buen hogar. Él quiere que usted sobreabunda en las riquezas. Pero ¿sabe qué es lo que usted necesita? Que Él sea el Dios en su vida. Porque dice primeramente que el reino de Dios y su justicia no se preocupe. Todo lo demás vendrá por la añadidura. ¿Y sabe qué? Dios no miente. Él no miente. Dios es real. Dios es veraz. ¿Tiene duda del pacto que Dios está estableciendo? Mire la cruz. ¿Sabe qué hizo para que nosotros tuviéramos la garantía del pacto? ¿Usted ha visto cómo hace la gente cuando quiere que un pacto sea real? Bueno, en la antigüedad, ¿qué hacía la gente para que un pacto fuera real? Se cortaba. Y a ver, cortese. A ver, su sangre. Lo hace que te cortas. A ver, ¿este es un pacto de qué? De sangre. De sangre. Y quería decir que estaba comprometiendo ¿qué? Su vida. Que si no cumplía con ese pacto, la persona estaba dispuesta a morir. Hoy en día, no. Hoy en día ya la palabra no vale. Porque los hombres mentimos. Entonces, la palabra del hombre no vale. Entonces, no. Que hicimos un pacto de sangre. Ve. ¿Qué toca hacer? Vamos a la notaría. Firmamos. Que nos pongan los sellos. Que nos tomen la foto. Que el notario certifique. ¿Y sabe qué? Ni así. Porque el hombre, el ser humano es tan falso que es capaz de negar incluso. Usted firmó el pacto. Y no, yo estaba bajo efectos psicotrópicos. Yo estaba tomado. A mí me engañaron. Me hicieron firmar. Ni. Aquí está la huella. Aquí está la foto. ¿Usted qué? No, no. No soy yo. Es otro. ¿Sí? Aún así el hombre es capaz de negar un pacto. Como Dios sabe. Usted sabe. El ladrón juzga por su condición. Como Dios sabe que el hombre no tiene palabra. Y no cree en los pactos. ¿Sabe qué hizo Dios para que el hombre no dudara del pacto que está haciendo? E entregó. Ni siquiera su propia sangre. La sangre de lo que más ama. De su propio hijo. ¿Sí? Yo estoy seguro que. Si yo le dije a los papás de Mateo. ¿Das la vida por el Señor? Sí. ¿Das a Mateo por el Señor? ¡Oh! ¿Derramarían la sangre por el Señor? Sí. ¿Derramarían la sangre de Mateo? ¡No! No. Primero yo. ¿Entiende por qué primero yo, papá? Porque ama más a Mateo inclusive que su propia vida. Dios nos entregó lo que más amaba. ¿Qué? Su propia vida. Para que nosotros no tengamos duda. Para que nosotros, Señor, si tú nos diste a tu hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con él? Todas las cosas. Todas las cosas. No lo dice la Biblia. Y mire, si Satanás viniera a acusarnos porque la segunda parte del pacto, ¿cuál es? Volvamos otra vez al pacto. Hebreos capítulo, ¿qué estábamos leyendo? Hebreos capítulo 8. Yo me emociono y me salgo de la predica. Entonces, por eso es que tengo que vivir con el tiempo. No había ningún problema a la predica. ¡Qué pena! Hebreos capítulo 8. Dice el versículo 11. Esa es la segunda parte del nuevo pacto. ¿Cuál es la primera parte? Pondré mis leyes, ¿dónde? En el corazón. Pondré mi instrucción en su corazón. Y la segunda parte, nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso es demasiado hermoso. Claro, nosotros solamente estamos viviendo la parte de lavar los pecados. No lavo mis pecados. Es demasiado hermoso. ¿Pero sabe qué es más hermoso que lave nuestros pecados? Que Él ponga su instrucción en nuestro corazón. Que su Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Que nosotros nos convirtamos ahora en templo de Dios. Que nosotros nos convirtamos ahora en la casa de Dios. Que nosotros nos convirtamos, seguimos siendo un vaso de barro. Pero ahora Él nos llena con piedra. Con su gloria. Y esa gloria nos santifica. ¿Seguimos teniendo luchas? Claro, no es que seguimos siendo un vaso de barro. Pablo lo dijo. Yo golpeo mi cuerpo duramente. Maldito, lo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo muerto? Pero ¿sabe qué? Una cosa hago. Yo dejo que Dios obre en mi vida. Yo dejo que sea el Señor el que me pastoree. Yo dejo que sea su instrucción en mi corazón la que gobierne. Sí, veo una ley en mis miembros que quiere hacerlo malo. Pero veo otra más fuerte. En mi corazón. Que desea hacerlo bueno. Que quiere hacerlo bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Voy a descansar en Cristo Jesús. Y voy a permitir que Él haga su obra en mi vida. La Biblia habla de salvación y de vida eterna. No es lo mismo. La Biblia habla de gracia y de verdad. Sí, dice la ley o la instrucción por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad son dos cosas. ¿Gracia qué es? Perdonó mis pecados. ¿Verdad qué es? Que ahora su instrucción está en mi corazón. Y yo vivo en esa instrucción. La mayoría de la gente en las iglesias cristianas se está quedando fuera de la puerta. Fuera de la puerta es que el sacrificio del Cordero era fuera de la puerta. Ahí se derramaba la sangre. ¿Pero para qué se derramaba la sangre? Para que con esa sangre nosotros entremos ahora confiadamente. No, no quiero poner el camino del pecado. Más bien aquí. Aquí era sacrificada la sangre del Cordero. Y ahora nosotros con esa sangre confiadamente entremos al trono de la gracia. ¿Para qué? No solamente para servirle. Sino para tener la comunión, la intimidad. O sea, que nosotros seamos hijos de Dios. O sea, que nosotros vivamos la vida de fe a plenitud. Gozosos. No estábamos gozosos ayer. Pero estábamos viajando al otro lado de Bogotá. Estábamos gastando de nuestros recursos, de nuestro tiempo. Yo podía estar viendo películas en Netflix el sábado por la tarde. Pero le aseguro, ninguna película de Netflix se va a comparar. Con el gozo de ver a la gente reunida en un lugar de Bogotá, exaltando a Dios, alabándolo y amándolo. Entonces de nuestro interior comienzan a brotar ¿qué? Ríos. Ríos. Entiende que es la plenitud de la existencia. Y entiende porque usted no está viviendo esa plenitud. Porque usted solamente está siendo salvo. Pero no está siendo ¿qué? Santo. O sea, que su vida cumpla el propósito para el cual él la creó. Yo me acuerdo una persona que una vez compró la cámara y me acordé. Compró una cámara sofisticada. O sea, viajó a Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar. Y entonces él dijo, yo siempre he soñado con una cámara sofisticada. Y compró la mejor cámara que había, se gastó toda la plata que tenía en esa cámara. Y llegó a Colombia y ¿qué hizo con la cámara? La guardó. Y él decía, yo tengo la mejor cámara. Yo me compré la mejor cámara. Yo tengo la super cámara. Nunca la usó. Y a los tres años llegó un problema y necesitaba vender la cámara. ¿Sabe qué? Ni se la compraron. Estaba desactualizada. Porque fue en el momento que pasó de digital a análogo. O análogo a digital, güey. O sea, a la otra había que colocarle un CD o una cosita. Y ya le toca colocar esas cámaras inmediatamente. ¿De qué sirvió esa cámara? Lo que hizo fue botar la plata. Hubiera sido mejor coger la plata, ponerla en el vinodoro y descargarla. Porque esa cámara ya no servía para nada. Esta vida, esta vida es para vivirla. Esta vida es para usarla. Esta vida es para, ahí decía la canción, para gastarla en él. ¿Y sabe qué? Eso es la plenitud de la existencia. No es solamente salvación. Salvación es solamente fuera de la puerta. Sino que vía de fe es que yo uso esta vida para lo único. Yo le aseguro, mejor, que cualquier cosa en esta vida es poder experimentar el gozo de servirla. De hacer su voluntad. Entonces, mire, en Isaías hay varios momentos. El primer momento es un momento que dice, yo estaré contigo. Si cuando pases por él las aguas, ojo, en los profetas, hay que aprender a leer los profetas. Porque los profetas están marcando diferentes tiempos, pero también diferentes personas. Esa palabra realmente es dada es para el Mesías. ¿Sí? Porque dice, a tus hijos traeré del oriente y de occidente. Está hablando realmente de los hijos de Dios, de los que van a creer por el Mesías en Jesús. También está hablando para el pueblo de Israel. Y lo cumplió literalmente cuando nació el Estado de Israel en 1949-1947. Judíos de todo el mundo vinieron otra vez a refundar el Estado de Israel. Eso fue un milagro. O sea, Dios cumplió con su palabra. Pero realmente también está hablando de nosotros, de nuestra vida. Sí, nos va a proteger. Cuando pasas por el agua, ¿qué? Yo estaré contigo. Cuando pasas por el fuego, no se preocupe. Pero, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos. ¿A quiénes? Dicen mis ovejas, ¿qué? Ojo, no solamente oyen la voz, sino que los seguimos. Si usted solamente oye la voz, es cabra. ¿Sabes tú? Las cabras, las cabras no hacen caso. Las cabras, 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 cabras. Y se va para la otra vez. Y cabras, y se montan en donde sea, no saben. Las cabras son... Criar cabras, no, pastorear cabras es complicadísimo. Realmente un pastor de cabras, ¿sabe qué hace? Las botan en un lugar y se van. Y eso se suben y comen. Y al rato... Silvia. Y a veces ni viene. Entonces las deja y botan. ¡Ah! Que se queden ahí. ¿Sí? Allá, allá la cabra. Las ovejas es diferente. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Y le dice ahí. Ustedes no son de mis ovejas. Porque no me siguen. Y a las que siguen dice. Las conozco por mi nombre. Por su nombre. ¿Sí? Ahí en esa porción de Isaías dice que nos conoció por el nombre. Una amiga tuvo una cochada. O sea, una cría de marranitos. No sé cuántos marranitos. Como nueve o diez marranitos. Y el último marranito le dicen el sute. Porque es un marranito ahí que nace en clenque. En telerío. Más chiquito. Y no se cría. Lo mata. Normalmente lo sacrifican apenas. Apenas nace. Y ella como es cursi. Como es de ciudad. Se enamoró del marranito. Y entonces humanizó al marranito. ¿Sí? Y lo crió. Y empezó a aplicarle crema humectante. Y bloqueador. Y le daba tetero. Y el marranito ahí jugando. Y lo humanizó. Eso es lo peor. No quiero pasar por un animal. Entonces el marranito. Un día tuvo que viajar. Dejó el marranito. Que lo cuidaran los empleados de la finca. Y la mamá de ella le pareció. Y dijo. No, eso es un marrano. Es un marrano. Es un marrano. Eso hay que sacarlo al sol. Y que caja. Y lo botó ahí en medio del sol. Y el marranito como había estado todo el tiempo usando bloqueador. ¿Qué le pasó al marranito? Se convirtió en un chicharrón vivo. Odía chicharrón. A mí me dio pena pasarle la lengua. Pero yo creo que sabía el chicharrón también. Pero olía el chicharrón. Se quemó. Imagínese un marranito enllagado. O sea, el espectáculo era horroroso. Y fuera de eso, por la fiebre que le dio la insolada, le dio una cosa en el cerebro. Y ya perdió las facultades y no podía sostenerse bien. Pobre marrano. ¿Sí? Y yo le dije a ella. Mátelo. ¿Y cómo este? ¡No! ¿Cómo? 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 Tenía diez marranos más. Dijo, no. Nos comemos nosotros marranos. De hecho, nos comimos uno. Nos comemos nosotros marranos. Pero este no. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque a este le puse nombre. Se llamaba Ramón. No, pero el bravo aquí. Se llama Ramón. ¿Usted entiende que hay millones de personas en este mundo? Pero nosotros, ante Dios, ya tenemos nombre. Nos conoce por nuestro nombre. Y aun cuando estemos enfermos. Y aun cuando estemos fallando. Y aun cuando estemos ahí. ¿Saben qué? Él no nos va a sacrificar. Y dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Ojo. Si nosotros lo permitimos. Mire esta parte de Isaías. Lo que le cuento que me atravesó a mí. Versículo 21. En adelante. Este pueblo. He creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Para eso nos creó. Para proclamar. Para ser sus testigos. Lo que le digo ayer en el capítulo. Para ser sus testigos. Para anunciar su nombre. Pero, ¿qué pasó con ese pueblo? Mire lo que dice. Dice. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob. Sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda. Ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero. Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Sabe qué es lo que la iglesia le está trayendo al Señor? No sus alabanzas. No su ofrenda. No su dedicación. ¿Sabe qué es lo único que le está trayendo? Sus pecados. ¿No le parece demasiado triste? Que nosotros solamente que vamos a servirle a Dios con nuestro... O sea, venimos porque sabemos que hay perdón de pecados. Y es verdad. Pero lo único que le traemos es el pecado. Cada domingo lo único que le traemos es el pecado. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. No, 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 no. ¿Qué es el nuevo pacto? Que nosotros le serviremos voluntariamente. Que no será cargoso servirle. Que no será para nosotros una carga. Mira, ¿a usted no le gusta orar? Es porque usted no cree. No, yo voy el domingo. No, pero en su vida... ¿Sabe por qué no ora? Porque no cree que él responde. Porque no cree que él lo está escuchando. Entonces, ¿cómo va a sacar tiempo de oración? Si nosotros entendiéramos, si nosotros creyéramos que él nos oye, ¿sabe qué sería lo primero que haríamos en el día? Señor, Señor, aquí está mi vida. Úsame. Y no siquiera dame y hazme. No, no, no. Úsame. 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 Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué? Si yo quiero hacer su voluntad, ¿sabe qué va a hacer él? Proveer a todas las cosas para que yo haga su voluntad. ¿Sabe por qué no leemos la Biblia? Porque no creemos. Porque no creemos que aquí esté su palabra. Ojo, no sus promesas. No es solamente su promesa. Sino, Señor, ¿cómo es que tengo que qué? Que servirte. ¿Cómo es que tengo que honrarte? Hoy la práctica se llama así. Honre a Dios. Porque él es Dios. Bueno, no sé si él es su Dios. Él es Dios. Pero no sé si es su. O sea, si usted lo está realmente honrando con su vida. ¿Sabe por qué no diez manos le ofrendamos? Porque no creemos. Mire, él no dice, denme y yo les voy a dar. No, así lo dice. ¿Sabe qué dice? De lo que yo le bendije, denme una parte. Ni siquiera es de lo que, denme y yo le voy a dar. No, 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 no. No es condicional. Es de lo que... ¿Y sabe qué es la ventaja? Mire, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque a todos nos ha dado para comer. Y si nos ha dado para comer, nos ha dado para dar para su vida. Y lo que decía el pastor Clímaco, ¿con qué se le va? Yo le dije al pastor, me voy aquí a desnudar una de ustedes. El pastor John vendió su apartamento para dar para la obra de Kennedy. Para comprar dinero. Y me dijo, pastor, usted palabra viva nos prestaría. Yo le dije, sí, pero ¿sabe qué, hermano? Así no se hace la obra. La obra no se hace con la ayuda de Faraón. La ayuda se hace con lo que el pueblo da voluntariamente. Y si la iglesia de Kennedy no da, estaríamos haciéndole un daño muy grande. Porque le estaríamos enseñando a no amar a Dios, a despreciar a Dios. ¿De dónde tienen que salir los recursos? Eso es lógico. Mire, a mí nadie me tuvo que decir que diez maras y ofrendara. Yo llegué, era joven universitario. Mi papá y mi mamá me mandaban plata. Yo nunca había sido cristiano. En esa época no se conocían las iglesias. Yo soy viejo, tengo 53 años, ya voy a cumplir 53. En esa época no existían las iglesias cristianas como ahora. Entonces no se sabía de las iglesias cristianas. Y yo llegué a mi iglesia, y yo miré, y el pastor vivía en el segundo piso, y yo le pedí un vaso de agua y había el deber y el deber estaba un poco desocupado. Y yo, ¿qué pensé? Yo pensé, ¿de qué vive este hombre? ¿Quién le provee? Y pensé, ¿y quién paga la luz? ¿Y quién paga la luz? ¿Y este lugar? ¿Quién paga el arriendo? ¿Y cómo? Y entonces le pregunté a la persona que me invitó. Yo dije, oye, ¿y de dónde sacan los recursos para sostener esto? Ella me dijo, de los diezmos y de las ofrendas. A mí me pareció absolutamente, ¿qué? Lógico, lógico. Cuando usted va al estadio, ¿qué? ¿Lo deja entrar gratis? No, usted dice, venga, ¿cuánto vale la boleta? Y uno piensa, lógico, que hay que pagar una boleta. ¿O quién le paga a Biafara? ¿Quién le paga... No sé nombres de jugadores de fútbol. ¿Quién le paga al técnico? ¿Quién paga el sostenimiento de la cancha? ¿Quién paga al estadio? ¿Quién paga...? ¡Obvio! Si uno va a un concierto, pues, ¿quién le paga al cantante? ¡Obvio! ¿Cómo se sostiene la cosa? Uno en su casa, pues. Si usted es igual, ya más que adolescente, y no van a ayudar menos con los servicios, está fregado, hermano. ¿Sí? ¡Obvio! Que uno dice, bueno, y el agua, y la luz, y muestre, y cuánto es, y cómo es. Obviamente, eso yo no entendí de una. Entonces yo le dije a la persona, ¿y cómo hace el diezmo? Yo no sabía de esa palabra, hermano. De lo que uno gana, uno da una parte. ¿Y cuánto? Pues diezmo significa el diez por ciento. Yo no sabía. Entonces dije, pero yo no gano, mi papá y mi mamá le mandan plata. ¿Yo tengo que diezmar de eso? Y me dijo, no. Porque es de lo que usted gana en su trabajo. Sin embargo, yo dije que él no. Porque yo amé ese lugar. Porque yo amé que mi vida fue transformada por el Señor. Porque yo amé que yo estaba en la oscuridad y ahora veía. Porque yo amé que ahora mi vida tenía un sentido, un significado. Porque yo empecé a amar la gente que venía a la iglesia. Y yo quería que todos los que entraban por esa puerta se quedaran y empezaran a vivir lo que yo estaba viviendo. Entonces a la gente que venía por primera vez, cuando era el saludo, iba y la saludaba especial. Y decía, buen ambiente, ¿cómo estás? Y a la hora, mira, vamos a tener una cosa de parejas. Y allá cobraban todo. Entonces iba a darle tanto. Y yo decía, pero yo te invito. No, tenemos un retiro de jóvenes. Yo te invito. Yo, men, mira, te animo. Y empecé a... Y cuando se iba toda la gente en la iglesia, yo me di cuenta que el pastor arreglaba las sillas. Entonces yo me quedé y empecé a arreglar las sillas. Y a ordenar las cosas. Y a cuidar las cosas. Y a participar. ¿Hacer qué? Pero a mí nadie me enseñó. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó. Él. Él puso su instrucción, ¿dónde? En mi corazón. Nadie tuvo que obligarme. Yo jamás, para mí jamás... Perdónenme que me ponga a mí como ejemplo, que es que no puedo hablar de usted porque no lo conozco. Pero a mí nadie tuvo que decirme, oiga, ame al Señor. Oiga, sírvale. Oiga... No, men. Yo no sabía... Yo no sabía... Cómo... Cómo regresar... Lo que yo había recibido. Usted no puede decir, Mario Fernández. Me duele. Usted no puede orar. No cree. Usted no puede leer la palabra. No sabe. Usted no se puede congregar. No puede llegar. ¿Sí? Imagínese, la iglesia imitará lo que la iglesia sea. O sea, ayer fue espectacular. Déjenme decirles. Yo no sé si éramos porque estábamos los bobos del pastor John. Yo, el pastor Ludo y John y la gente que ama al Señor. Pero el tiempo de alabanza fue impresionante. Nos desgallitábamos diciéndole el centro de todo esto. Y entonces la gente nueva, ¿qué hacía? La gente nueva también empezó a cantar con la misma fuerza. Porque la gente imitará lo que haga la iglesia. La gente vivirá lo que vive la iglesia. La gente nueva que llegó, yo me imagino que llegó y dijeron, Oiga, estos aman a Dios de esa manera. Yo también quiero amarlo así. Y empezaron a... Como la iglesia haga, los que vienen por primera vez lo harán. Porque a quién más se van a imitar. ¿No ve que los hijos son iguales que usted? Entonces, si la iglesia es viva... ¿Eso es la iglesia viva? Sí, no. Así dicen. A mí me mandaron una tarjetita. Todo en la dirección. Dice, iglesia viva. Si la iglesia es viva, la gente que llegue a recibirá la vida. Pero que no ocurra en Kennedy, como dice la Biblia. Tú tienes un hombre que vives. ¿Pero qué? Pero estás muerto. Entiende porque dice, está muerto. Porque lo quiere con su corazón servir. ¿Está usted en el nuevo pacto? Realmente la instrucción está en su corazón. Si usted le dice, escribe tu ley en mi corazón. Escribe tu instrucción en mi corazón. ¿Qué va a decir el Señor? De una. Señor, perdona mis pecados. ¿Qué va a decir el Señor? De una. Porque Él desea. Él anhela. Y sabe qué es lo mejor para su vida. Que esa instrucción sea escrita en su corazón. No le traiga solamente su pecado. Sí. Mira lo que dice después ayer en Isaías. Terminemos con eso. Yo soy el que qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Si Él quiere perdonar los pecados. Pero ¿para qué? ¿Para qué perdonó nuestros pecados? Para que nosotros ahora sin temor le sirvamos todo. Porque el servicio a Dios es la plenitud de la existencia. Que usted no sea esa cámara guardada ya en un armario que nunca fue usada. Que se está desactualizando. Sino que usted se gaste. Que usted se acabe. Que usted... Sí, no ha visto que los hombres, las mujeres no son tan... Como nosotros tenemos una sudadera vieja que no queremos botar. Y ya el caucho estaba y ya nos la agarra la... Y va ahí por toda la casa y en la carne y las con botes en esa... No, mi sudadera. Es que yo ya siento que esta... Y esa sudadera no la ama porque la gastó ¿cómo? Usándola. ¿Sí? Usándola. Que nosotros usamos nuestra vida. El Señor... Mire, el Señor sí lo quiere bendecir. Si usted no está recibiendo la bendición, sépalo. Es porque usted no ha querido abrir su corazón. Recíbalo. Recíbalo. Y recíbalo como Dios. Recíbalo como Señor. ¿Sabe qué hará Él? Hará pasar todo su bien delante de su rostro. No. No.